Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Y es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol que una estrella azul Viajas a ti y te enamores su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo aceptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el quien despierte en ti nuevos sentimientos Y te enseñe a querer entregarte otra vez sin medir Los abrazos que dé Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír De mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo aceptame Solo aceptame, dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano, te invito a volar Y de mi mano, te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré No temas, yo te olvidaré Gracias.